Con la presencia del alcalde de la comuna Álvaro Berger, la directora regional del CERNAM, Rocío Antezana Sánchez, la representante de la Inspección del Trabajo de Puerto Varas, Lorena Vargas, la consejera regional, Valentina Álvarez, entre otras autoridades, se realizó en dependencias del salón de vento del Hotel Villadista de Puerto Varas, la ceremonia de egreso y lanzamiento del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2014. El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar tiene como principal objetivo contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres trabajadoras y con responsabilidades familiares, disminuyendo de esta forma las principales barreras de acceso al trabajo que las afectan a través del mejoramiento de la empleabilidad y emprendimiento. El alcalde de la comuna, Álvaro Berger, manifestó que este programa se enmarca dentro de las prioridades de política social de su administración, la que está orientada a la entrega de herramientas para que las mujeres puedan competir en mejores condiciones en el mercado laboral, permitiendo así mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Gracias, porque tuvimos la posibilidad hoy día de poder ver aquí mismo cada uno de los productos, los diseños y todas las herramientas que habían logrado. Felicitarlas, por cierto, porque fue un acompañamiento que desarrollamos en conjunto con el Sernán durante largo tiempo y claramente uno se da cuenta que en definitiva cuando evalúa y analiza el final de la situación, es claro que han aprendido diferentes materias, diferentes herramientas y capacitaciones en diferentes tipos y disciplinas. Por lo tanto, felicitarlas y también felicitar a quienes se suman a este nuevo programa para el año 2014, que son las nuevas mujeres de Puerto Vara, que buscan claramente nuevos objetivos, que buscan claramente tener una nueva posibilidad en el mercado laboral, permitiendo y creando cada uno de los productos con herramientas necesarias que le permiten crear estas pequeñas y medianas empresas. La nueva directora regional del Sernán, Rocío Antezana Sánchez, destacó el gran aporte que ha entregado la Municipalidad de Puerto Varas, una de las pocas que cuenta con este programa, donde cientos de mujeres han logrado mejorar sus condiciones de vida gracias a las capacitaciones y talleres. Bueno, este programa Mujer Trabajadora y Jefa Hogar apunta a brindarle a las mujeres nuevas herramientas para poder insertarse en el mundo laboral, que es cada vez más complicado. Las mujeres aquí pueden hacer redes, no solamente para lograr un trabajo dependiente, sino también a través del emprendimiento. La idea es habilitarlas y dar las herramientas, que conozcan las redes de apoyo que tiene el Estado y hacer el trabajo intersectorial comprometiendo recursos de distintas instituciones. Las mujeres egresadas de la promoción 2003 se agradecieron a la Municipalidad de Puerto Varas, al alcalde Berger y a los profesionales del programa, que les permitieron capacitarse y demostrar que son capaces de emprender y generar mejoras en su vida y la de sus familias. En realidad, cuando entré, no sabía mucho de qué se trataba. Después me explicó la Tatiana de qué se trataba y después, con el tiempo, fui dándome cuenta del grupo de mujeres que había dentro de mi grupo. Mujeres muy esforzadas, muy esforzadas y que vivieron historias muy distintas a las mías. La experiencia fue maravillosa. Es una gran oportunidad que nos da el municipio. Bueno, yo me superé en hartas áreas. Gracias a Dios estoy emprendiendo con jabones. Pucha, feliz, feliz para comenzar este nuevo emprendimiento. Así que nada, darle las gracias al alcalde por esta oportunidad que nos da. Y a Tatiana también, que lo ha hecho muy bien. Todo lo he aprendido, todo lo he vivido, muy grato. Y gracias a la Municipalidad por todo. Muy buena experiencia. Bueno, mi mensaje es que busquen, que toquen puertas, que se acerquen a la Municipalidad, que siempre hay gente que está queriendo ayudar. El que no busca, no encuentra. Así que hay hartos cursos en la Municipalidad que sirven hartos para desarrollarse como mujer. En la oportunidad se realiza un desfile de moda donde las propias egresadas modelaron parte de sus trabajos realizados en el marco del programa 2013.